Hablar de la importancia que han tenido estas elecciones, no son las elecciones de Francia, es como una especie de elecciones primarias, pero ¿por qué son tan importantes y por qué tuvieron tanta cobertura mediática? Sí, Oliver, Francia ha entrado ya en la campaña electoral para las elecciones del 2017. Elecciones que van a ser decisivas para el destino político de Francia y al mismo tiempo para la propia Unión Europea, porque Francia es la segunda economía de la Unión Europea que ha impulsado con Alemania el proceso de integración en los últimos años y de construcción de la Unión Europea. Acaba de desarrollarse la elección primaria. Es una elección inédita para la derecha francesa. Normalmente en los últimos años ha sido el Partido Socialista y el Partido Verde o Ecologista los que han desarrollado elecciones primarias. Y en esta elección primaria, que es un poco una copia de cómo se desarrollan las elecciones, las convenciones de los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos, porque es una primaria más o menos con esas características, ha sido el Partido de los Republicanos que hasta hace no mucho tiempo se llamó, era el Partido en el Poder de Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular, UMP. Ahora, esta elección tiene lugar en un contexto en que Francia continúa, aunque no con la afectación que tienen los países de la periferia, continúa bajo los efectos de las múltiples crisis que tienen los países de la Unión Europea, una crisis económica, una crisis sobre todo también social, pero que se va convirtiendo por el desgaste que tienen los dos partidos fundamentales que sostenían el sistema político en una crisis también de carácter política en Francia, y sobre todo por el desgaste que ha tenido el Partido Socialista de François Hollande en el poder, porque ha desarrollado políticas económicas neoliberales de privatización, de subordinación también en política exterior a estrategia de los Estados Unidos, transatlántica, participación en conflictos, en guerras. Y la popularidad ha sido el presidente más impopular en la historia reciente de Francia, incluso superando a Nicolas Sarkozy, que fue uno de los presidentes más impopulares, aunque ha sido muy mediatizado y muy histriónico, etc. En su conducta ha sido uno de los presidentes también más impopulares de Francia. Se ha desarrollado una elección primaria en ese partido de los republicanos, que es el partido de la derecha francesa, donde se preveía, según las encuestas, que volvieron a fallar que ganara Nicolas Sarkozy, porque había sido el presidente de la derecha de Francia antes del Partido Socialista, pero ha ganado François Fillon, con un 44% de votos, que había sido el primer ministro de Nicolas Sarkozy durante los años 2007-2012. Por otra parte, Alain Juppé, como vimos en el documental, que es un experimentado político francés, que ha sido primer ministro durante gobiernos anteriores, de Chirá, que ha sido también una figura de la política internacional, porque fue jefe de la diplomacia francesa, porque durante muchos años ha sido alcalde de Burdeos, siendo un alcalde y un político muy popular de la derecha francesa, alcanzó el 28%, y ahí se dice en las encuestas que él pudiera ser, en la segunda vuelta de las primarias, el próximo domingo, el ganador para poder enfrentar a la extrema derecha, o sea, el partido de la extrema derecha, el Frente Nacional de Marina Le Pen. Sí, es muy importante hacer esa aclaración, porque cuando se habla de derecha, a veces, bueno, se piensa también y se identifica a la derecha con el partido de Marina Le Pen, que es la extrema derecha, hay que ver con los... La tendencia en Francia, la tendencia en Europa, y la tendencia global, es a la victoria y el auge de los partidos conservadores, lo estamos observando, no solo en Europa, en otras regiones también del sistema internacional, pero en el caso de Francia, no cabe duda que va a ser la derecha en el 2017, por el estado en que está el Partido Socialista francés, y por el estado en que se encuentran la izquierda en general en Francia, como el Frente de Izquierda, el Partido Comunista, otras organizaciones, que han surgido recientemente, que están muy debilitadas, muy fragmentadas, muy divididas en luchas, entre ellas que los dividen, y no han sido capaces de capitalizar el descontento social, los problemas sociales, la crisis económica, y al mismo tiempo el desgaste de la derecha y del Partido Socialista, que es un partido también socialdemócrata, pero que con su política práctica ha ido tomando una posición igual de derecha en la política francesa. Lo más relevante de esta primaria es que han participado más de 4 millones de personas, incluso personas de izquierda fueron y participaron, se inscribieron y han votado por la derecha, porque se considera que ese es un voto a largo plazo, estratégico para el próximo año, para hacer un frente común de todos los republicanos, entre comillas, sean de derecha o de izquierda, para evitar el triunfo de la extrema derecha de Marina Le Pen en Francia. Ahora, en base a lo que dice Leyde, Elsa, ¿por qué tanta debilidad en el bando de la izquierda? Y bueno, si se puede considerar dentro de la izquierda quizá el propio Partido Socialista, que es el que está en el poder. No, no, yo separaría al Partido Socialista. Hay que separar, claro. Sí, vamos a separarlo por dos razones capitales. La primera es que como partido gobernante ha sufrido un desgaste hasta este momento, porque entre otras cuestiones, Holanda no cumplió con lo que había prometido. Cuando Holanda hacía campaña, prácticamente hizo una proyección que cualquiera podía creer que iba a eliminar el modelo de austeridad en Francia, que no se iban a aplicar las restricciones que estaba dictaminando la Unión Europea y después ha ocurrido todo lo contrario. No ha sido así. Eso ha descaracterizado mucho a los socialistas, socialistas, socialdemocracia, que a diferencia de otras socialdemocracias europeas, siempre representó a la clase media francesa y obedecía a esos intereses, a reserva de que igual que el resto de los socialdemócratas han evolucionado porque se han derechizado extraordinariamente. Todo eso pesa a la hora de que la gente vaya a decidir. Y ahora en esta elección, el Leide estaba diciendo, hablando sobre la participación de gente de izquierda, si efectivamente los republicanos no tienen más de 400 mil miembros, el partido ese de Sarkozy. Sin embargo, fueron a votar 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de ciudadanos franceses, entre ellos gente de izquierda, que fue a votar, pero para votar que no saliera Sarkozy. Es tan impopular que promovió que ocurriera un fenómeno como este. Y se dice que esto ha significado la muerte política de Sarkozy. Y mire que Sarkozy lo ha matado de veces políticamente y siempre trata de revivir. Vaya, es casi que un gato. Vamos a ver lo que ocurre, pero... Que tiene hecho vida, ¿no? Es napoleónico, es napoleónico. ¿Llegó la hora final? ¿Cree que ahora sí? Es probable. Pero eso no lo podemos nosotros dilucidar aquí en este momento. Porque están por ocurrir tantas cosas. Cuando tú te sientes adelante del panorama internacional, globalmente hablando, o si te paras nada más que ante el escenario europeo, te percatas de que pueden ocurrir tantas cosas, tan buenas y tan malas, que lanzarse a un pronóstico me parece que no es lo más atinado. Lo que sí es importante es la actitud de ese electorado. Esa gente que fue a votar contra Sarkozy, aunque siga votando por gente de derecha, fíjate tú que interesante, es el mismo partido, es la misma tendencia política, lo único que hay, figuras. Y aquí el voto fue un voto en negativo contra Sarkozy. Y a favor, sobre todo de Filón, más que de Alain Yuppé, para ser bujénolo, que se está en la equivocación extraordinaria que a escala mundial está sufriendo en las encuestas. Pero es interesante ver ese resultado. ¿Por qué? Porque puede influir en lo que va a ocurrir, no ya el domingo, porque esto es interna, sino lo que va a ocurrir en mayo, en las elecciones propiamente dichas. Que sí, efectivamente, como se estaba planteando, es la derecha la que va a ganar. No podemos esperar. ¿Por qué está fraccionada la izquierda? La izquierda francesa tiene como característica ese fenómeno. Sea esta falsa izquierda, que es la socialdemocracia, o sea, el partido socialista, o sean los partidos más a la izquierda de verdad, que tienen planes, proyectos, realmente populares de gobierno. Pero, al fragmentarse de esa manera, pues no pueden captar el electorado que necesitan para salir. Y bueno, también afecta... Este es un fenómeno que le está pasando prácticamente a toda la izquierda europea. No es solamente un fenómeno francés. Lo que en Francia tiene esa característica. Ha sido algo que se arrastra a lo largo de mucho tiempo. Bueno, muchas gracias Elsa por esta explicación.